En el año 1911 se crea la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes. El origen de este cuerpo es una banda de música, para ser más exactos, la Sociedad Filarmónica Voluntari di Garibaldi, que funcionaba como tal desde el año 1897. Apellidos ilustres acompañaron este nacimiento. Itursarri, Gagliardi, Redaelli. Recién en 1914 se autorizó al cuerpo a usar uniformes. Y el primer local propio funcionó en Mitre 776. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!